Así puedes empezar a vender por internet completamente gratis en 2024, te cuento cómo. Bienvenidos a este tutorial sobre cómo empezar a vender por internet de forma gratuita en 2024 en 4 sencillos pasos. Si estás buscando dar el salto al mundo digital sin invertir dinero, este video es para ti. En el contexto actual, migrar de lo físico a lo digital es esencial. En cuanto a este video, vamos a profundizar la importancia de dar el salto y explorar cómo crear una tienda en línea de forma rápida y sencilla nos puede ayudar mucho. Además, te guiaré a través de los fundamentos esenciales que debes dominar para establecer una presencia digital efectiva y rentable, ya que a medida de que nos acercamos al año 2024, es de vital importancia que tu empresa esté preparada para aprovechar al máximo las oportunidades en línea, dado que la digitalización continuará siendo un factor determinante en el éxito empresarial. Así que presta atención a la información que te compartiré el día de hoy, ya que te ayudará a estar preparado para enfrentar los desafíos y triunfos que el próximo año tienes reservados para tu emprendimiento. Así que paso 1. Elige tu plataforma. Existen diversas plataformas que permiten crear tu tienda en línea de forma gratuita. Si bien tienen opciones de pago, todas ofrecen versiones gratuitas con características básicas para que tú inicies tu negocio. Así que es recomendable que busques la plataforma que más adapte a las necesidades de tu negocio o emprendimiento. Paso 2. Diseña tu tienda en línea. Una vez que hayas elegido tu plataforma, es hora de diseñar tu tienda. Asegúrate que sea atractiva y fácil de navegar. Utiliza imágenes de alta calidad y escribe las descripciones detalladas de tus productos. Esto le va a ayudar muchísimo a tus clientes. En la era digital actual, tener una tienda virtual es esencial para cualquier negocio, que tenga la misión de expandir su alcance y aumentar sus ventas. Así que si estás considerando dar el salto al comercio electrónico y para este ejemplo, haremos una tienda en línea utilizando Tienda Nube. Tienda Nube es una opción que definitivamente deberías de considerar. A continuación te presentamos los beneficios de optar por esta plataforma. Número 1. Un plan 100% gratis e ilimitado. Uno de los principales atractivos que tiene Tienda Nube es su plan gratuito. A diferencia de otras plataformas que ofrecen pruebas gratuitas por un tiempo limitado, Tienda Nube te brinda la oportunidad de comenzar tu negocio en línea sin costos y sin fecha de caducidad. Esto significa que puedes operar tu tienda en línea virtual sin preocuparte por tarifas mensuales o anuales. Así que para arrancar, pues está súper bien. Segundo punto. Acceso a plantillas de diseño gratuitas. La presentación y el diseño de una tienda en línea son cruciales para atraer y retener clientes. Con Tienda Nube no tienes que gastar dinero extra en diseñadores o plantillas premium. Todas las plantillas de diseño están disponibles de forma gratuita, permitiéndote elegir la que mejor se adapte a la identidad de tu marca y a las necesidades de tus clientes. Al día de hoy hay más de 50 plantillas disponibles y todas son personalizables. Número 3. Sin límite de productos. Mientras que algunas plataformas limitan la cantidad de productos que pueden listar en sus planes gratuitos, Tienda Nube te da la libertad de vender tantos productos como lo desees. Ya sean físicos, digitales, hasta incluso dropshipping o print on demand. Que por cierto, esto es una tendencia que está creciendo mucho. Ya que por ejemplo, no es necesario que tú tengas a lo mejor un inventario de playera, simplemente a medida de que tu cliente quiera una playera con tu diseño, la mandas a imprimir y listo. La verdad es que es un modelo bastante conveniente. Incluso aunque tengas un catálogo extenso de productos o apenas estás empezando con pocos artículos, no tendrás que preocuparte por restricciones. Y cuarto punto, flexibilidad para escalar. A medida de que tu negocio crece, es posible que necesites más herramientas y opciones para gestionar tu tienda. Así que Tienda Nube te ofrece la flexibilidad de contratar cualquiera de sus planes de pago cuando lo consideres necesario. Estos planes te brindan acceso a más opciones de pago y de envío, ampliando las posibilidades de tu negocio. Y lo mejor de todo, es que después de registrarte de forma gratuita, puedes revisar todos los detalles y características de estos planes, para que tomes una decisión informada. Para más información sobre esto, puedes checar el enlace que te dejo en la descripción. Y te lo dejo fijado en el primer comentario para que puedas registrarte. Cabe mencionar que ellos te dan soporte en español y que Tienda Nube no te cobra comisiones por venta. Así que en resumen, Tienda Nube no solo te ofrece una plataforma robusta y fácil para comenzar tu tienda virtual, sino que también te brinda la flexibilidad y las herramientas necesarias para crecer y prosperar en el competitivo mundo del comercio electrónico. Por lo que si estás buscando una solución que combine asequibilidad con funcionalidad, Tienda Nube es bastante óptimo. Así que vámonos con el paso 3. Configura los métodos de pago. Aunque estés usando una versión gratuita, es esencial que ofrezcas diferentes métodos de pago para tus clientes. La mayoría de las plataformas gratuitas te permiten integrar opciones como PayPal o tarjetas de crédito. Ojo, hay que mencionar esto. Para el caso de Tienda Nube, en su plan gratis solo se puede utilizar un método único de pago. ¿Qué sería mercado pago o bien un método personalizado como transferencia bancaria? Y a partir de su plan básico, tú puedes ahora sí seleccionar más de un método de pago. Puede ser PayPal o cualquier otro que esté disponible. Y así aumentar tus ventas. En resumen, a partir del plan básico, tú ya puedes integrar dos o más pasarelas de pago. Ahora, paso 4. Configura los métodos de envío. Algo muy importante haciendo comercio electrónico es que también puedes hacer envíos de tus productos a todo el país con tarifas accesibles para ti. Y esta es otra de las ventajas en que esta plataforma te puede ayudar incluso desde el plan gratis, ya que puedes utilizar cualquiera de las opciones que esta te ofrece. De entrada, ellos te ofrecen envía.com, pero a partir del plan básico puedes tener más alternativas, como por ejemplo Skydrop X, 99 Minutos, Estafeta y muchas otras más. Ya tú lo irás evaluando con el paso de tiempo. Paso 5. Promoción a tu tienda. Ahora es el momento de hacer que todo el mundo conozca tu emprendimiento, así que utiliza las redes sociales en su máximo esplendor, como Facebook, Instagram, TikTok, haz lo que sea para que la gente conozca tus productos. Recuerda que el marketing de contenidos y el SEO también son herramientas poderosas, y en muchos casos, gratuitas. Y por último, el paso 6. Atiende a tus clientes. No hay peor negocio que el que no atiende a sus clientes, así que el servicio es esencial. Asegúrate de responder rápidamente a las consultas y de resolver cualquier problema que les pueda surgir. Un cliente satisfecho es un cliente que vuelve. Incluso, Tienda Nube tiene integraciones que permiten automatizar las respuestas en una tienda online, inclusive vía WhatsApp. Y así, con estos sencillos pasos, puedes comenzar tu aventura en el comercio electrónico, y realmente sin gastar mucho dinero. Recuerda que lo más importante es la dedicación y el esfuerzo que le pongas a tu negocio. Así que te dejo aquí en pantalla la página de Tienda Nube, para que cheques todos los planes que tienen para ti, y que evalúes el que mejor se adapte a tu negocio. Y por supuesto, en la descripción de este video puedes encontrar mi enlace de afiliado, para que puedas registrarte en el plan 100% gratis. O bien, obtener 25% de descuento en tu primer pago de cualquier plan con costo. Y hasta 50% en cualquier plan anual. También, antes de despedirnos, quiero realmente agradecerte por ser parte de esta gran comunidad. Todos estos videos están hechos pensados en cada uno y cada uno de ustedes para brindarles el mejor contenido. Así que si quieres seguir siendo parte de esta gran aventura y no perderte ningún detalle, te invito a que hagas clic en el botón de suscribirte, y muy muy importante, activa la campanita de notificaciones. Ahí serás de los primeros en enterarte cada vez que hay algo nuevo para ti. Y si tienes tiempo disponible, te invito a aprovecharlo viendo mi siguiente video, porque aquí, cada espectador es especial y bien valorado. Hasta el próximo video.